Vamos a cambiar de tema porque quiero comentarles lo rico que es estar en panino. Da gusto reunir a la familia y grisla siempre con lo mejor. Y sobre todo da gusto sentir el sabor de estar en panino. Por eso llega a tu mesa de gusto. Prueba el nuevo y delicioso filete de atún de gusto. Un aceite de girasol con omega 3 y alto contenido de vitamina. Que te dé gusto estar en casa. Que te dé gusto sentir el sabor de estar en panino. Pide atún de gusto en tu idea más cercana a un superprecio de 5 soles. O puedes encargarlo si estás en Lima en la dirección que está apareciendo en pantalla para que te lleve por delito.